Frente a la tumba La mulata margarita martirizada Que era rezada la vida que a las 24 horas La mulata margarita que tanto lloró en la misa Estaba con otro amor Que era rezada la vida que a las 24 horas La mulata margarita que tanto lloró en la misa Estaba con otro amor Margarita estaba con otro amor Son rarezas de la vida Y no hay explicación Margarita estaba con otro amor La de la cara bonita La de la cara mira oye chiquitita Margarita estaba con otro amor A las dos de la mañana Esa mulata mira mira llegó Margarita estaba con otro amor Música 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 Música